Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien, estoy de Black Clover. No tiré en su momento cuando recién salió el Capitán Fuego Leo, porque le pensé poquito. Le estaba dudando, ¿no? Sí le dudé, no les voy a mentir. Pero pues el Fuego Leo es el tercer Capitán que mejor me cae, porque no tiene perjuicio ante nadie, ¿no? No le importa si es de la realeza o no, él dice yo soy Capitán, actúa como Capitán y apoya como Capitán. Entonces, pues me cae muy bien el Fuego Leo, supe tenerlo. Espero no gastar mucho, tampoco quiero gastar tantos cristales negros para sacarlo. O sea que si no salen, vamos a la mitad, a los 100. Pues me espero, ahorro un poquito más y antes de que se vaya le tiro otra vez. Pero pues espero salga rápido, porque les repito, Fuego Leo me cae muy bien, además de que atributo oscuridad. Bueno, a ver qué pasa. Vamos viendo, mira, mira. Vale, abuelo, hay un SSR. ¿Será el Fuego Leo o será la tarjeta? No, hombre, no se convirtió otro, pero pues no. No suele pasar. ¡Eh! Se puso, ni siquiera lo toqué y se puso. Bueno, esta no es. Porque no es de los, de los, de los leones. Carmecito. ¿Es así? León carmecito, carmecito. No es... A ver, a ver. Esa, los leones. Ah, espérate, espérate. Ah, bueno. Es que me asusta, porque digo, puede haber un SSR siendo ese güey y no. Toros negros, no SSR. Ah, bueno. No, no fue SSR. Todavía hay posibilidad de ser caro o Fuego Leo. No sea SSR. ¡Ah, hombre! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah, Lich, no lo tenía, ¿verdad? Se me hace que no tenía este güey. Ahorita voy a saber. Se me hace que no lo tenía. Que no lo tengo. Bueno, sí. No lo tenía porque ya salió. Entonces, si estaba en lo correcto, no lo tenía. Bueno, a ver qué sigue. No, hombre. Chafísimo. Ahí estaba. Esa era la oportunidad de tener al Fuego Leo, a la primera. Pero, pues, me dio uno nuevo, que no está mal. Mientras más tenga mejor, porque luego puedo utilizarlo para hacer tu contenido. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. A ver, a ver. Puede haber otro SSR. Otro SSR, a verlo con... ¡Hombre, viejo cagado! ¡Hombre! Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. Todavía hay mucho por tirar. A ver, ahora. Hay otro SSR. Fuego Leo, por favor. Imagina, fue Leo y su tarjeta en el mismo multi. Ah, pero no se convirtió. Bueno, siempre entra el... El, 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 el... El que no es, pues, el metiche. Bueno, está bien. Pues el otro de... ¡Ah, está! Pero si eso ya lo tengo, ¿por qué me repite? Mejor que me dé los que no tenga. Bueno, no me voy a quejar porque me está dando SSRs. Y eso siempre viene bien. Tanto copias para mejorar como para... Tal vez vender en la tienda. Pero me cae gordo que no abre el ojo el viejo cagado. ¡Perun, perun! Obviamente no esperaba que fuera tan sencillo porque... Este, ya me habían salido rápido otros. Como la Dorothy, la Charlotte y el Yami de verano me salieron rápido. Entonces yo entiendo que, pues, también... Un poquito así, ¿no? De que... Batállale poquito, batállale poquito. ¡Oh, Diosito! ¡Eh! ¿Esto es nuevo? Ah, es que pues como yo los vendo. Yo me lo tengo como nuevecito. Entonces ya decía, como que dicen... Batállale poquito. Porque ya te di un montón. Poquillo, poquillo. Bueno, hay otro SSR ahí. O dos, o dos. Dos, ¿verdad? Hay otro, se convierte, no me engañes. A ver, de los guiones. ¡No, que muy guión! ¡Oh, yo se lo espero! Es que sigue la tarjeta, pero espero que no salga la tarjeta. ¡Ay! Me asusta porque pienso que ese SSR la tarjeta. Nada, no, por favor. Ah, bueno. ¡Tarjeta, no! Bueno. Mínimo me hubiera dado la tarjeta del fuegoleo. ¡Mínimo! ¡Mínimo! ¡A ver, abuelu! ¡Hombre! Viejo macuarro. ¡Ay, no se convierte en nada! Bueno, me quedan dos multis. O uno. Dos multis más. Dos multis más. Y... Y... Espero que salga. Que salga junto. Él y su tarjeta. Sería bellísimo. Creo que eso no me ha pasado. Que me salen juntos. Que me salgan... Tanto el personaje como la tarjeta. Ni un SSR. ¡Ah, se convierte! ¡Ahí está! Es el fuegoleo y la tarjeta. De mí se acuerdan. Lo vi muy brilloso. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hombre, güey! Ya perdí la oportunidad. A ver. Bueno, uno brillaba mucho. A lo mejor y... ¡No! Ah, pues no lo tenía. Creo. ¡Ay! Es que está la oportunidad y no sale el güey. Mucho SSR y no el fuegoleo. Otro SSR. Pero no sale el fuegoleo. Bueno, no sé por qué se pone solo si ni siquiera le pico. A ver. ¡Leones! ¡Leones! A ver, león. No, que no sea... Ah, bien. Me asisté poquito. Bueno, la tarjeta. Bueno, es algo. Aunque sea. Aunque sea. Bueno, la voy a agarrar poquito. La voy a agarrar poquito. Al final me queda nada más... Este, hacer 10 multis más. Y, pues, lamentablemente... Si es así, me iría hasta el Piri. Pero quiero ver si consigo... Que en 10 días le tiraría que falte un día nada más. Este... Quiero ver si puedo conseguir los tickets. Para que sea mucho más sencillo. Y no gastar los cristales. Ir consiguiendo los cristales con historia. Los eventos y eso. Y, pues, bueno. Antes de que acabe. Haría otras tiradas por él. Porque, pues, sí. Estoy interesado. Realmente ni siquiera lo he visto. No sé ni qué hace. Espérate, espérate. Quiero ver qué hace. Este... Supongo yo que mete camazón. Sí, como siempre. Un Blink and Town de un enemigo que lo provoca. Si la Flama de Salamandra no está presente en el enemigo. Realiza un contraataque. Otorga Flama de Salamandra. El cual reduce el daño tomado por un 30%. Y cuando toma daño otorga el 120% de propia magia como recuperador de HP. Después de contraatacar. Realiza un ataque extra en todos los enemigos. Dando un daño, ataque 120% de ataque y magia como daño. Y luego los quema. Pues, va a ser que les esté haciendo más daño todavía. Muy bien. Muy bien. Por cada instancia de daño continuo de quemazón. En un enemigo. Te otorga un ataque de 40% de incremento de daño dado. Ok. Un buffo de 40% de daño incrementado. Y luego también mete quemazón. Ok. Entonces si combinas al Pogoleo con la Merioliona. Estarás metiendo quemazones a cada rato. Uf. Uf, papito. Uf. Este... Su ulti. Incrementa la recuperación de HP recibida por un 60%. Y aparte mete quemazón. Además de que incrementa el ataque y el ataque mágico por un 50%. Incrementa el incremento de HP. Blinge daño continuo de boom. O sea, mete quemazón a cada rato. Y su pasiva... Ah, ataque combinado. Los quema nada más. Su pasiva que dice que hace al inicio de la batalla. Se otorga a sí mismo Flamma de Salmanta por dos turnos. El cual otorga un 30% de daño reducido. O una reducción de daño. Y en cuanto toma un ataque. Otorga un 120% de su propio ataque mágico como recuperador de HP. Después de que contraataque. Realiza un ataque extra entre los enemigos. Pero es como el ataque, ¿verdad? Esta es la pasiva trascendental. En cuanto toma daño. Si el ataque está tomando daño continuo. Si el atacante está tomando daño continuo. ¿De quemazón? Realiza un contraataque. Al inicio de la batalla. Si los magos aliados están al lado. No son diferentes. De diferente tributo. Son de diferente tributo. Otorga sí mismo inmortalidad por dos turnos. O sea, tienes que llevarlo a un equipo donde no tengas el mismo. Como, ah, pues sí, la merioliona es verde. Puedes meterte uno rojo y uno azul. Y ya vas pelado. O sea, puedes meter uno que incremente el daño. De daño continuo que esté tomando de quemazón. O de cualquiera. De cualquier daño. Este, que reciba daño continuo. Ya sea, sangrado, quemazón, lo que sea. Este, y uno que los bufeo. Por ejemplo, el. ¿Cómo se llama este güey? El William. Para que pegue más fuerte y eso. Entonces, por la meriolona y este güey vas a estar metiendo daño continuo de quemazón. Los vas a estar dañando. Se van a estar dañando más cabrón. Ah, está chido, está chido. Entonces, antes de que se vaya, sí le voy a tirar un poquito más. Porque, porque está chilo el fuego leo, está chilo. Entonces, pues aquí el video. Lamentablemente no salió. Pero me fui con varios SSRs que puedo mejorar. Eso está perfecto. No pasa nada. Pero, pues, espero que si se le tiraron. Les haya salido rápido. Tantas copias y tarjetas. Y copias de tarjeta, pues para que lo dejen chilo. Pues aquí el video. Espero les haya gustado. No olviden darle like. Suscribirse. Acá abajo está en mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Al rato.